La Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, juntamente con la División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil, procedió a la destrucción de 633 kilogramos de cocaína, incautados el día 12 de octubre del corriente año en la frontera de Lamatío, municipio de Pasaquina, departamento de la Unión, cuando fueron descubiertos por elementos policiales de la División Antinarcótico, ocultos en el interior de un remolque y su cabezal, proveniente de la República de Nicaragua y el cual era transportado por un ciudadano nicaragüense. El valor económico de la droga está estimado en 15 millones 825 mil dólares. Cabe destacar que en esta diligencia estuvo presente la señora jueza de primera instancia Santa Rosa de Lima, como observadora de la destrucción por ella autorizada. También se destruyeron 10 kilogramos de droga cocaína, que se encontraban recuerdados en la División Antinarcóticos y que eran parte de los 700 kilogramos de la misma droga, que fueron incautados el día 29 de enero de 2018, a tres ciudadanos ecuatorianos y uno colombiano, que los traían a bordo de una embarcación de bandera ecuatoriana, y quienes actualmente se encuentran condenados a la pena de 10 años de prisión cada uno, por el delito de tráfico ilícito.